Es una flor salvaje Un tanto tierna, un tanto frágil La gente aleja que está un poco enferma Pues ella tiene su mundo aparte Es que ha crecido en un mundo perdido Entre el maltrato y entre el olvido Que hoy se refugia escribiendo sus penas Oh, dale Yo te quiero en mi jardín Pero en un papel le perteneces a él Eres el fruto prohibido Oh, tal vez Quiero hacerte sonreír Sé que serías muy feliz Si es que estuvieras aquí Conmigo Y es que ha crecido en un mundo perdido Entre el maltrato y entre el olvido Que hoy se refugia escribiendo sus penas Oh, tal vez Yo te quiero en mi jardín Pero en un papel le perteneces a él Eres el fruto prohibido Oh, tal vez Quiero hacerte sonreír Sé que serías muy feliz Si es que estuvieras aquí Conmigo Estudio